¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, hay dos cachimbas Hay dos cachimbas Y tienen una palabra Porque es obvio, porque es directora Bueno, Moniquita, ¿eh? ¿No estáis? ¿Está muy ligado? ¡Vamos! A ver, por favor, silencio para que no pueda De la mejor manera Bueno, en representación de todos mis compañeros Quiero decir que Romero 21 ha sido para mí Y para todos nosotros Una casa En donde nosotros hemos podido crecer académicamente Juntarnos Conocernos a nuestros amigos Tenerlos ya en la universidad con nosotros Es un privilegio Muchas gracias a Romero 21 La posibilidad de confiar en ellos Y poder ingresar a la universidad Que es la carrera política ¡Bravo! Y a todos las voluntades En. La felicidad de confiar en ellos ¡Pero ganamos pormigo! ¡Pero ganamos pormigo! ¡Papabia! ¡Papia! 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 Me siento muy feliz de existir en los objetivos, junto con todos mis amigos, porque todos son objetivos. Sé que muchos se quedaron, que se esforzaron igual que nosotros, pero yo sé que ellos lo van a lograr igual que nosotros. Me siento muy feliz por lograr este sueño. Me siento muy feliz, y se los guste también. Agradezco a la Academia, que desde el primer momento nos apoyó. Desde la persona que nos cobra comida, por la coordinación del director, la gente que nos apoyó, los profesores, que siempre estaban atrás de nosotros apoyándonos, alentándonos, y mis amigos que también entre nosotros nos ayudaron mucho. Y este, no, estoy detenido. Chicos, gracias por estar con Jesús y Jesús. ¡¿Estamos en el reto, bueno?! ¡Sí! ¡Vamos a la Hercúrpulo! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Pod ustedes la hicieron por 2020!